Saludos amigos, volvemos a encontrarnos para traer del ayer personajes populares, frases y anécdotas que nos identifican. A José Antonio Huelga se le recuerda en Santispiritus no solo por el extraordinario pelotero que fue y que sigue siendo, sino por las excelencias humanas que junto a la ligereza de sus decisiones terrenales conformaron un carácter de sencillez y júbilo. Con la misma alegría que cerraba exitosamente un juego, irrumpía seguidamente por estas calles de complicidad y farra, de saludos afectuosos y mujeres indefectiblemente generosas, de amigos, más allá de la sinceridad, hacia el compromiso mundano de desafiar todos los riesgos. Vino del batey del central Tuinucú, donde María Álvarez Ríos, el secteto de Gil Bernal, los viejos luchadores obreros y el pitcher Plácido Bernal, indicaron con sus vidas la leyenda y el mito. Tal vez, marcado por estos ascendentes y comprometido con el reto de la gloria, aceptó el desafío y se dejó arrastrar por la fuerza explosiva de su talento. A veces con terquedad, pero siempre convencido de que el triunfo espera como premio, si definitivamente la voluntad se impone. Trené García, tal vez el amigo más entrañable de José, siempre recordaba en la expansiva confesión de la barra la infinitud de su carácter, de su peculiar manera de vivir con inconformidad los límites del tiempo, la prontitud de quien enfrenta un temor al vacío. Su agudo silbido para anunciarse, a veces para extender la fortaleza del saludo que nunca le falló como expresión de su modestia, de su cariño en reciprocidad, era, según la evocación de René, el silbato del díscolo muchacho. En un poema que repetía emocionado, amistosamente tierno, como si con ello preparara también sus bártulos para compartir, sin mucha diferencia temporal, los rumbos de lo hipnoto. Así, el tiempo, mejor que el destino, lo acerca con amor en el recuerdo de esta ciudad agradecida y noble, esa que recupera del ayer el fervoroso tributo del recuerdo. Por hoy, llegamos al final. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias!